Muy bien chicos, hoy día que nos vemos en el canal de mi canal de YouTube Esto es bien cortito, son las 8 y media de la mañana No he dormido, pero es porque estaba viendo cosas del canal Y... ¿Cómo se llama esto? Pronto de aquí a mañana o una semana va a haber un gran cambio en el canal Ya se repararon los links de ambas descargas temporalmente Porque se perdió la página de mi página Así que va a tener que empezar de cero Pero los links los voy a dejar si o si bajo en la descripción de cada video Para que puedan descargarse sus juegos Este video es súper importante Estoy intentando invertir de la mejor manera posible Para poder... ¿Cómo se llama esto? Poder crecer de alguna manera Y eso Pronto van a tener una... Voy a tener un Patreon Para los que estén interesados también en jugar conmigo También pueden jugar conmigo así, solo comentándome en un comentario Y eso Espero que les guste Compártanle, denle like, comentenlo Y suscribanse y nos vemos Hasta la siguiente Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!